sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa en enfoque como siempre desde aquí de república dominicana su pana tocó y junto a él y hoy estamos en onda de los estrenos los estrenos los estrenos para que todos los viernes ya nos tienen acostumbrados a lanzar unos vídeos las estrellas de la música esta semana como empezamos siempre así vamos con los estrenos más duros yo cuéntame que tenemos por aquí una muchacha que hizo un filtro y con roche a un tiempo que fue ni que ni con un alemán y se monta en esa nave con alemania más tremendo esto es una nueva propuesta bueno el vídeo ya no fue estrenado esta semana sino la semana anterior pero lo puse en tendencia porque está en tendencia pues el vídeo está en tendencia y es relativamente nuevo no fue de esta semana que pasó pero sí de la pasada y entonces lanzamos este tema niki nicole y alemán que te parece esta propuesta musical nicole siempre yo creo que es uno de la de la nuevo talento que tiene la proyección a nivel de la fémina porque está haciendo ella está haciendo el trabajo está haciendo su trabajo bien está trabajando por lo que está trabajando desesperado y que un tema hoy otro mañana ella es argentina así mismo y está rompiendo su material han trabajado bien bien bueno este panel es uno de los más duros ahora en méxico de la movida urbana pero y si es duro en méxico ya ustedes saben lo que es bien importante aparte que también tiene este pan a un filtro y con con esto que tiene 200 millones de vídeos ciento y pico el tipo está duro y la chica se puso con uno de los que es en méxico la que son duros méxico es durísimo estoy loco voy a más méxico para méxico que estamos explorando actualmente y uno de los que tiene más aceptación a nivel del programa de las reproducciones son los que reproducen más nuestro contenido ahora nos vamos con otra estrellita otra estrellita pero de hecho esta es la más deseada del género muchos 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 artistas establecidos le tiran por día cada rato de cualquier género que de cualquier género a cualquier cantante de cualquier género le gustaría hacer participaciones con esta chica incluso un artista que que la pareja de ella y se quitó y el tiempo está velado pero no hay mucho de ahí la caballota bueno ahí viene señores tremenda esta propuesta de la caballota la estrenaron anoche este tiene muchísimas reproducciones en pocas horas creo que tiene 12 13 al momento que estamos haciendo la este vídeo tiene más de 6 millones de views y en momentico en momentico total viral está en tendencia este tema aparte que el vídeo tiene un contenido bien bien atractivo este firma en el medio oriente no es fácil para nada es tremenda propuesta lo que nos lanza esta chica hoy en este vídeo a mí me gustó mucho el concepto del vídeo si claro ese vídeo como diferente claro eso si te fijas no es y que muy de mucho mucho de mucho efecto no 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 de hecho son muchos cortes secos pero la toda la escenografía o todo lo que lo que rodea al vídeo este es una locación súper interesante eso es lo que siempre le digo a los artistas hagan cosas nuevas hagan cosas innovadoras mira que aquí no se está usando mayor lenguaje bueno pero claro ir al medio oriente a grabar eso ya lleva un dineral yo creo que ella es la única si no sé si me equivoco si creo que o una de las primeras que graba en ese país eso es medio oriente eso es para allá eso no eso no lo explora casi nadie si así mismo eso es medio oriente eso no sé exactamente cuál país del medio oriente pero eso es eso requiere un gasto enorme o una inversión no es un gasto nunca vean sus vídeos o sus materiales como un gasto veanlo como inversión porque eso le va a retribuir su billete y dime que te gustó este vídeo bueno a mí me gustó todo la fotografía impecable totalmente cinematográfico bien de verdad el lenguaje muy brutal me parece una propuesta súper interesante que no hace todo el mundo y eso es lo que vuelvo y repito lo tienen que innovar eso es lo que marca la diferencia de los grandes artistas a un buen artista bueno es egipto es egipto vemos ahí pero no sé ella creo que hicieron varias locaciones en el medio oriente pero recuerden recuerden que hay sitios en el medio oriente que uno no puede grabar hay sitios que son sagrados que no puedes que después por la religión entonces por eso es que les digo que la locación no sabemos claro las pirámides de giza sabemos que es egipto pero hay otras partes que no sabemos es medio oriente en el medio oriente fue el vídeo entonces ahora venimos como otro otro que venimos venimos ahora con con el primo tuyo con un primo tuyo ahí muy muy querido el cual está rompiendo a niveles admirables su nombre es alejandro raúl alejandro raúl alejandro todas las semanas creo que está avanzando una cuestión una vaina más brutal que otra un material más brutal que otro y aquí no es excepción aunque es bien sencillo también como les dije con cortes en una locación bien plain de verdad que pero bien bien muy bien esta propuesta del pan arrao alejandro igualito eso agarra 100 millones como nos tiene acostumbrados entonces yo cuéntamelo yo cuéntame yo qué hacemos aquí dime carlito dime que venimos venimos con venimos con superman y batman ahora prepárate para esto venimos con un con un vídeo que hicieron batman y carken aquí se llama envidia con su hermano barruco tremenda locación fue rodrigo film el director bueno como siempre rodrigo haciendo esos vídeos con esa calidad estética con esa calidad visual de verdad que como siempre rodrigo de veras uno de los de los directores dominicanos de más calidad incluso yo los pondría en latinoamérica uno de los mejores directores, y ahora con Farruko que Farruko tenía rato sin hacer algo así que hiciera tanta bulla pero me parece súper súper bien esta propuestilla a mí me gustó mucho la fusión sí, sí, el tema o sea, lo que no me gustó es que yo le hice un tropical, nadie está en verano ahora mismo, no, pero igual acuérdate que en el trópico por decir, en República Dominicana donde se grabó este video siempre, que casi siempre es verano, aquí el sol es ellos mandaban hace un video más el video tenía que ser como más navideño por así, porque estamos casi sí, porque estamos montando en Navidad pero es que el tema no habla de Navidad o sea me voy al video lo hice muy tropical muy como para doblar de abrir por ahí esa gente, tropicaloso sí, sí, lo hicieron todo pero no, es que en diciembre no porque es que el tema no tiene nada que ver con diciembre hablas de los envidiosos y esas cosas no me gustó no, a mí sí me gustó o sea, el video pero yo Evera es uno de mis altitas haberidos preferidos Nereida ese es Jaulín yo vi su locura seguimos, seguimos con otro seguimos con otro video ahora venimos con otro uno duro uno duro de la casa un duro duro de la línea hip hop actualmente en la República Dominicana para mí para mí la propuesta del underground más rudo que hay en la actualidad es este pana Antíoto Casero este pana de verdad que no tiene nada que envidiarle a ningún artista que tenga millones de dólares encima que tenga millones en reproducción nada este pana es súper auténtico súper la calidad es de la imagen da imagen imagen visual imagínate si no es que es imagen visual porque no es visual como es la imagen es imagen como quiera el video el video está bastante jocoso a mí lo que me gustó fue como que fue hecho como así como lo que hacen aquí no lo que pasa es que es que tienes que escuchar la línea porque él está haciendo sabes lo que estábamos hablando hace rato del baile y la vaina de esa loca él lo que hace a colación es que todos están metidos en una locura todos están metidos en un formato que no tiene nada de sentido y entonces esto es como una denuncia lo que está haciendo él en esta propuesta al principio incluso cuando ellos me mandaron los making yo les dije que por qué habían hecho esa línea con el gentío atrás bailando no sé qué y él me dijo no lo que pasa es que es un concepto es un performance no sé qué cuando escucho el tema es que caigo ah ok es realmente una protesta o una denuncia de lo que está pasando que la gente se tiene que dar cuenta que parecen zombies haciendo sus bailes que no tienen ningún tipo de sentido entonces es eso es eso el pana hace su denuncia a sí mismo pero muy muy brutal tienen que escuchar la letra la rima brutal no se pierde ningún list en ningún momento de la canción y está está de puta madre la vaina pues está el video me gustó la propuesta visual me gusta el video no no mentira no me gusta el video no la vaina porque lo vi muy muy básico muy fácil eso lo voy yo con celular pero es que esa era la idea la idea era esa que no se hiciera que se hiciera muy muy básico y que hiciera ruido a nivel e incluso a mí me engañó al principio cuando me mandaron los tras cámaras me engañó yo pensaba que iba a él a hacer lo mismo entonces cuando ya veo la propuesta y escucho la letra entendí que era lo que quería comunicar el pana tú sabes que yo respeto mucho la biblia entonces veo también ellos la biblia tiran en el suelo por eso claro es así pero es que tienes que escuchar tienes que escuchar la letra para que te para que te en contexto para que entres en contexto y entiendas el video si ves el video sin la letra no vas a saber que está pasando pero si tú voy a tener que escucharlo si tienes que escucharlo porque de verdad es una protesta y es real loco es real lo que está pasando actualmente con estos panas que dicen ser bailarines que dicen ser cantantes que dicen ser tendencias que dicen ser y no son venimos con contineo venimos con contineo venimos con contineo otra vez contineo ven un contineo bueno soltemos a que se va a la demanda venimos con otro continente venimos con otro video de un pana tuyo son gente de Carlos Lugo no mentira son gente que están rompiendo con video con conceptos video porque nosotros no hacemos no hacemos comentarios a siempre video vamos Carlos no bueno eso es así bueno este bien eñejo con este video mira me causó tanta impresión que en un minuto reflejará tantas cosas hizo prácticamente una fotografía y demasiado bueno eñejo con esta propuesta habla de los artistas que iniciaron esta movida del reggaetón o de lo urbano que incluye al general Darianqui Don Omar todos los en un minuto hace ese compendio primera vez de verdad que un artista refleja tantas cosas en tan poquito tiempo me pareció súper original esto de lo que canta dañejo en este tema a ti John que te parece es lo que te digo yo siempre voy a más yo voy a más y no es a más más es a más contenido a más él se ha podido dar más en ese momento no pero es que la idea fue esa que en un minuto reflejó todo el género desde cero desde cuando arrancó el general Lisa M todo este tipo Bicosí hasta la actualidad pero incluso al final nombra a a Bonnie y a él yo me refiero que se fue a nivel de video se fue a más lo mismo eso que está haciendo ya lo hacían desde Colón Colón hizo un video así pero es que acuérdate que eso es una retrospectiva lo que hace es agarrar fragmentos de otras cosas hubiese podido hacer algo mucho mejor pero es que en un minuto John en un minuto tú no puedes no me refiero al tiempo sino a la calidad y al concepto de video no bueno a mí me pareció bien es muy original él mantuvo esa línea de sacar todos esos retros que vemos ahí en el video y loco de verdad que sí muy bien mira la gente que están ahí que se suscriban al canal porque ellos están viendo oye tenemos 13 minutos suscríbete tú carayuca oye sí carayuca dale aquí concho tú estás con tu jeo ahí suscríbete es que no entiendo yo parece como que les cobran con el recibo a la luz o con el recibo del internet suscríbase al canal así mismo y como le dijimos en la entrega anterior nosotros vamos a traer a nuestra cabina a las personas que les guste esto que tengan inquietudes lo audiovisual para que vean el proceso igual vamos a tener premios nuestro sponsor vea Jonathan nuestro patrocinante viene con todo venimos con una escenografía real un saludo un saludo a mi hermano Darwin allá que es parte de esto que ya venimos con cosas buenísimas ya compramos el micrófono así mismo ya venimos aquí ya venimos más escalados ya venimos con otro concepto más bueno nosotros tenemos calidad visual pero necesitamos un poquito más de escenografía y con eso es lo que venimos nuestro pana Tony nuestro pana Darwin esos panas que son los que van a impulsar a nivel de money cash esta plataforma y este proyecto entonces sin más no tenemos más nada John yo creo que no es solamente decirle a la gente nuestro nuestro sponsor bueno nuestro slogan eso mismo yo no sé mucho hablar inglés yo sé que me llamo yo bruto recuerda siempre enfocado en ti así que ya lo saben see you next time vamos John John